Powerlifting es una de las disciplinas de levantamiento de pesas más antiguas que hay. Son tres movimientos con tres intentos cada uno. Son sentadilla, pre de banca, que es pecho, y peso muerto. La iniciativa de empezar un gimnasio para hacer algo de lo que te gusta. Empecé a entrenar y Diego Algarve, que es el primer gimnasio donde empecé, me motivó a empezar a competir de nuevo. Porque, qué sé yo, estaba bien, me gustaba y disfruto mucho de esto. Entonces me motivó a empezar. Con el tema de la pandemia se postergaron un montón los torneos. Y después, bueno, llegó el provincial y ahí salí primero. Después tuve un accidente laboral, tuve que dejar de entrenar. Y con el tema de la pandemia, Diego no tenía más lugar en el gimnasio. Así que me cambié de gimnasio, fui de Emanuel Fernández, al frente de la plaza. Y ahí entrené dos meses para ir a la Argentina. Cuando eras, por ahí, un poco más joven, habías incursionado justamente en esto, que después retomaste. ¿Cómo fue esa vuelta? Y emocionante, porque es encontrarse con un montón de gente, que de la época hacía 27 años que no vio el gimnasio. Antes había torneos mucho más esporádicos, no se podía ir siempre. Y toda esa gente, encontrarla de nuevo ahora, todos reunidos en la misma actividad, fue muy bueno. Por ahí cuesta dedicarle tiempo. Yo tengo un trabajo de mucha actividad física. Por ahí hay días que no podés ir a entrenar. Pero se disfruta de otro punto de vista. Antes era mucho más competitivo, mucho más agarrido. Ahora, por diversión uno lo hace y quizás lo hace mejor. Y el desafío es llegar a un mundial antes de los 50. ¿Cuántos años estás ahí? Tengo 49. El 7 de septiembre cumplí los 49. Es una disciplina que lleva mucho trabajo, dedicación. Es individual. Eso lleva a que tengas que dejar a veces un montón de cosas de lado para poder hacerla. Y el que haya muchos torneos o hay una alianza, hace 11 años que se armó la alianza argentina por un lifting que antes no existía. Promeo es mucho más el deporte. Tenemos mucho más apoyo, entrenamiento. Una guía como para seguir. Qué sé yo, es mucho más lindo. Hay muchos más competidores. A nivel país se ha agrandado muchísimo. En este torneo hubo 170 participantes de atletas. Un montón. Un montón. Esto no hay distinción. Es el deporte más longevo que hay porque es por categoría, por peso. Es un desafío permanente. ¿Qué es lo mejor que te ha dado este deporte a vos? Yo creo que la superación de objetivos personales. Y muchos amigos. Muchos amigos. Y bueno, disciplina, conducta, sacrificios. Eso te hace valorar un montón de otras cosas de la vida cotidiana. Lo que te ha dado este deporte a vosotros. Gracias por ver el video.